La vida que no es Nunca ha pasado. A veces lo sorprendo usando mis palabras, construyendo oraciones a mi costa, perdido solo en la tiniebla de mis ojos. Nunca lo tengo ausente de mis lágrimas y en la noche tiene mi voluntad, mi voz a su servicio. Siempre me roba el sueño y se pone delante de mis gestos. Me usa para buscar la incertidumbre. Provoca la soledad para que vuelva él, su amante. No es amorosa nuestra relación. Él me ignora y yo lo desconozco. El mismo cuerpo usamos y si un día se marchara, nadie podría alimentar, escribir estas palabras.